No me quedan casi chuchos, solo me queda uno. Espérate. Fíjate, fíjate el rabo del Binks. Sienta. Sientate. Ay, qué gordito, por Dios. Toma, Ainoa. De verdad que con la cordelia tirándome. Binks. Venga. Toma, Ainoa. ¿Qué, Binks? Sienta. Ven. Uy. Que lindo. Venga. Aquí descansa. Venga. Siéntalo a ver si puede y ya terminamos. Y nos vamos. Es que no sabe este gordito, no sabe sentarse. No sabe sentarse. Mira. Él quiere besos nada más. Es que... Y ahora va a darle besos a Grace y a todos. Venga, Binks. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito es. Venga, Binks. Venga. Muy bien, Binks. Muy bien. Y el rabo. Y ese rabo. Bueno, pues ya está.